y aquí, amén, mucha alegría por la ver, amén, aleluya también al pastor presidente de la iglesia en Italia al obispo Luis Eduardo Caena, nos da mucha alegría tenerle con nosotros el pastor lo recordamos aquí en Suiza y en Suiza, amén, de una manera muy especial así que escuchamos palabras a los del pastor, el obispo Luis Eduardo Caena y luego escuchamos palabra de Dios, amén amén, gloria a Dios llémosle una alabanza al Señor dice la palabra de Dios, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitamos hermanos, juntos y en armonía, gloria al nombre del Señor Jesús, aleluya y bueno esto es hermano lo más hermoso lo bueno que tiene el pueblo de Dios gloria al nombre del Señor de, aleluya, tener el mismo sentir aleluya de adoración el mismo sentir de llenarse de Dios el mismo sentir de oír su gloriosa palabra aleluya para crecer espiritualmente gloria a Dios le doy gracias hermanos a Dios porque Dios me permite en estos días aleluya hacer este viaje con el pastor arnaldo obispo segundo vicepresidente de la iglesia apostólica de nuestra iglesia gloria a Dios que para mí es una grande bendición saludos a nuestro hermano en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios de igual manera hermana Gabriela aleluya a la iglesia del Señor aquí en en Zurich gloria a Dios amén saludos en el nombre del Señor e igualmente a sus siervos quienes son el hermano pastor Daniel y la hermana Edith gloria a Dios aleluya amén así que hermanos que bendición gloria a Dios volverlos a ver que el Señor nos siga bendiciendo siempre estamos orando por ustedes que el Señor nos siga profundo gloria a Dios aleluya amén Dios les bendiga mis hermanos aleluya amén en este momento vamos a escuchar palabra de Dios y palabra de saludo amén de nuestro pastor obispo arnaldo ronquillo él tiene palabra de saludo también será el expositor de la palabra de Dios Dios lo use poderoso amén amén gloria a Dios señor Jesús le bendiga queridos hermanos hermanas niños presentes amigos es una bendición poder reunirnos en su santo y glorioso nombre al Señor le doy gracias por esta bendición de estar de nuevo con ustedes y volvenlos a verlos a vernos muy bien están guardados y amparados por el poder del Señor bajo la mano del altísimo Dios amén agradecerle al pastor Luis Eduardo Cadena que la verdad que desde la mañana estamos viajando retornando de la confraternidad que se celebró en una ciudad en Alemania y estamos ya de paso por aquí poderos saludar al pastor Daniel a su esposa a los hermanos a todos ustedes en el nombre de Jesucristo y reciban saludos de la iglesia del Señor en el Ecuador como también del hermano presidente nuestro hermano Franklin Salas eso es el presidente le mando muchos saludos donde llegue saluda a los hermanos y estamos orando aquí en el Ecuador gracias a Dios por aquello y nos permitió el Señor llegar tu monos atrasos por allí en el camino pero gracias a Dios nos han esperado y estamos aquí para seguir haciendo la voluntad del Señor amén bueno vamos a ver la Biblia vamos a meditar los versículos en ella y tomaremos la primera carta a los corintios capítulo 10 primera carta a los corintios capítulo 10 vamos a meditar los versículos vamos a meditar los versículos para la gloria del Señor amén textualmente dice de la siguiente manera porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y todos en la nube y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos así que el que piensa estar firme mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no se humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar amén hasta allí la lectura vamos a darle gracias a Dios por su palabra y la vamos a recibir con mucho gozo Señor Jesús le damos gracias le damos gloria y honra y alabanza a tu nombre estamos sintiendo tu presencia al Señor estamos sintiendo tu poder que se mueve en este lugar y en el corazón de todos los hermanos presentes tu gloria queremos Señor seguirla sintiendo cada día ahora vamos por tu palabra Señor este mensaje para nuestras vidas en el nombre poderoso del Señor Jesús amén y amén gloria a Dios aleluya tome su desierto tenga la amabilidad y le damos al Señor nuestro Dios las gracias que podemos sentir su presencia no todos pueden sentir lo que nosotros sentimos que esto en realidad no es algo que lo hemos inventado es algo real que viene de lo alto de Dios para nuestras vidas si alguien estuvo triste estuvo delicado en salud de seguro que aquí se ha fortalecido y también va a salir con la bendición de nuestro Dios alabanza al Señor siempre hay una pregunta que uno como predicador se hace tomando esta porción bíblica encontramos que hay un ejemplo que está escrito para nosotros que hay cosas buenas que debemos imitar y hay cosas malas que no debemos practicar porque tienen las consecuencias y gracias a Dios porque nos ha tocado a nosotros ahora ya pasar del Nuevo Testamento vivir en la gracia mientras que otros vivieron en otro tiempo en la ley y en su condición lamentable y allí no pudieron alcanzar esta salvación pero ya Dios les había dado por ejemplo al pueblo de los hebreos les había dado el Señor la ley por medio de Moisés así que ellos conocían lo que a Dios le agradaba y lo que le desagradaba también pero entonces no todos pudieron agradarle a Dios no todos pero me llama la atención poderosamente saber que la escritura dice que todos todos fueron bautizados en la nube y en el mar o sea por Moisés así todos en Moisés fueron bautizados dice todos comieron el mismo alimento se les dio la misma comida el mismo alimento espiritual quiere decir que no hay un mensaje para una determinada familia y un mensaje para una determinada posición social de las personas sino que hay un solo mensaje el mensaje el único dice que todos bebieron también la misma bebida espiritual todos participaron de aquí ¿por qué? porque todos ellos bebían de la roca espiritual que lo seguía y dicen que la roca era Cristo todos ellos estaban en una misma situación o sea en la bendición de Dios pero ¿qué sucede? que no todos aprovecharon asimilaron comprendieron el propósito de Dios no todos y y llama también la atención que fueron una gran mayoría dice que fueron la mayoría de ellos los más de ellos de los más de ellos no se agradó Dios no se agradó por eso como Dios no se agradó de ellos quedaron postrados en el desierto bueno todo esto nos hace pensar que estar en este lugar aquí en la presencia de Dios y siguiendo en su palabra es algo serio es algo importante es algo que que si se puede vivir una vida de santidad si se puede si se puede agradarle a Dios o sea a veces nos presentan el camino del Señor como muy difícil como muy imposible de alcanzar pero tenemos testimonios de hombres y mujeres personas que han alcanzado esta gracia y aquí estamos nosotros también que llevamos muchos años por la gracia de Dios sirviéndole a él y sintiendo su santa presencia pero estas cosas que sucedieron en el pasado que acontecieron están escritas aquí dice para nosotros para que para que nosotros no codiciemos cosas malas no se debe practicar cosas malas porque hay una razón el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas gracias a Dios por aquello que el Señor ha hecho una obra grande con nosotros y que ya hemos dejado de practicar la idolatría ya no hay en nosotros idolatría no eso no hay ahora hay una firme convicción que Dios es uno y uno en su nombre que no lo podemos ver pero si lo podemos sentir en la vida morando poderosamente gloria a Dios y que estas cosas que están escritas retero dice que están aquí establecidas para que no hagamos lo que ellos hicieron o sea y como que Dios está diciendo como todo padre un padre que ama a sus hijos les enseña le enseña las cosas agradables y le dice que por qué no lo haga cuál cuál es la razón que no lo debe de hacer así también es nuestro Dios por eso en la ley de Dios está establecido allí todas las cosas que son permitidas y además en el Nuevo Testamento también nos dice que hay hay cosas que son lícitas lícitas las podemos hacer pero no todas nos convienen no nos convienen ¿por qué? porque hemos sido separados por Dios para él delante de Dios somos su especial tesoro somos ese real sacerdocio venimos a ser esa nación santa hemos llegado a convertirnos en ese pueblo agradable a Dios amén que dentro de todos los pueblos y las familias que haya sobre esta tierra tenemos el gran privilegio de ser la iglesia del Señor gloria a Dios y como la iglesia del Señor él quiere una iglesia que viva en santidad que viva en santidad no, no, no es no es como algunos presentan y dicen pues que algo que se puede hacer pero en mínima cantidad no, si se puede pero en mínima cantidad no, a mí me dice la palabra que la dice que una pequeña levadura leuda toda la masa entonces el Señor es tan claro con nosotros y nos quiere ver siempre bien no nos quiere castigar no es como nos han presentado en el pasado un Dios que es enérgico que castiga que reprende por gusto lo que pasa es que Dios no dará por inocente al culpable el culpable delante de Dios es culpable y mire dice el salmista los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos allí se puede observar la obra gloriosa de Dios allí se puede ver la protección de Dios para su pueblo mire usted tenemos ejemplos tan claros y que en el pasado sucedieron cuando el pueblo descendiente descendiente de Abraham llegaron hasta Egipto y se quedaron allá en Egipto a vivir por largos cuatrocientos treinta años allí estuvieron pero estuvieron bajo esclavitud bajo la presión del trabajo no podían ellos ser libres querían adorar a su Dios ellos sabían que hay un Dios que no es el Dios de los egipcios no era el de ellos es el verdadero Dios pero no lo podían adorar entonces el Señor les permitió que vaya a Moisés a sacarlos a traerlos de allá y efectivamente con ese poder de Dios logró sacarlos librarlos pero que sucedía en Egipto mientras que había las plagas en Egipto los hebreos que vivían en José estaban protegidos estaban seguros si los egipcios estuvieron en tinieblas en oscuridad acá los hebreos tenían luz si los egipcios lamentaron la muerte de los primogénitos de personas y de animales y de todo y había llanto y había dolor desde el palacio mismo del faraón que acá donde en José donde estaban volando los hebreos había paz había vida había tranquilidad ¿qué quiere decir con esto? que Dios siempre se ha preocupado de sus hijos de proveerles de darles de cuidarlos de atenderlos por eso aquí también nosotros nos sentimos protegidos y guardados por el poder de nuestro Dios gloria a Dios entonces hermano cuando usted le venga la tentación usted tiene como enfrentar la tentación porque ya no está usted indefenso usted tiene quien lo defienda desde el momento que usted bajó a recibir el bautismo y se le invocó el nombre más poderoso que hay el nombre del Señor Jesús sobre su vida y a usted recibió autoridad recibió poder ya es es un hijo de Dios así que usted puede invocar este nombre el nombre de Jesús y pedirle auxilio y él está a su defensa y a la mía también gloria a Dios y cuando uno recibe el poder el Espíritu Santo también recibe esa autoridad ese poder grande para poder enfrentar toda tentación y toda fuerza aún del mal y entonces habiendo acabado todo estar firmes por eso al cristiano hermano gracias a Dios que nos ha equipado espiritualmente hablando desde la cabeza hasta los pies y hay algo más que el Señor ha hecho con nosotros el que está bautizado de Cristo está revestido gloria a Dios estamos revestidos y si estamos revestidos de Cristo hermano el enemigo no nos toca no nos toca así que todo tenemos para triunfar todo tenemos para superar cualquier situación hermano porque aún hasta para la muerte tenemos la solución aleluya porque aunque este cuerpo terrestre aunque este cuerpo de carne vaya al sepulcro Dios nos dará un cuerpo espiritual celestial que nos levantará de la tumba y nos llevará a su gloria así que hermano guardarse para Dios es algo fundamental el que anhela alcanzar la vida eterna sea sujeto a Dios y obediente y practique la santidad porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor pero usted si lo va a ver gloria a Dios porque practica la santidad porque vive la santidad de nuestro Dios alabados el nombre de Jesucristo por eso hermano no nos ha venido ninguna no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que nos dejará ser probados más allá de lo que nosotros podamos resistir entonces cuando alguien le falla a Dios produce un hondo pesar un dolor tan grande porque a veces uno uno se acuerda con quien comenzó su vida cristiana y luego pregunta y él y ella donde quedaron que pasó ya se quedaron rezagados atrás pero mire uno va avanzando uno va caminando va siguiendo y todos no tomamos el mismo alimento todos no cantamos el mismo coro todos no leemos la Biblia la misma todos no escuchamos el mismo sermón claro todos no fuimos bautizados en el mismo nombre amén claro que sí y qué pasó entonces no todos fueron capaces de conservar esto pero el hecho de estar en Cristo hermano eso ya es una victoria por lo tanto yo les digo en esta hora les amonesto a seguir siéndole fiel al Señor al seguir permaneciendo en santidad delante de Dios porque el que ha de venir vendrá y no tardará hermano le esperamos su venida acepto esperamos su venida que nos encuentre así en paz que nos encuentre congregados que nos encuentre listos y cuando esté estemos listos y que el Señor nos lleve a su gloria eterna y le dame gracias conmigo al Señor creo que ese es el mensaje que el Señor me ha puesto para compartirlo en esta tarde y decirle al Señor gracias por estas jovencitas gracias por estos niños gracias por los hermanos que han creído que han recibido tu palabra Señor gracias por todos ellos consérvanos en tu camino síguenos ayudando vamos a orar vamos a orar aquí han pasado mire todas las hermanas y los hermanos porque son agradecidos de Dios porque es que hermano nos dice la escritura el que esté firme mire que no caiga sugiéndate no te sueltes de la mano del Señor Él es tu salvador Él es tu guardador corre fuerte es el nombre que va a Él por el abuso será el amado oh mi amado Jesús en esta hora yo quiero darte gracias quiero decirte Señor que somos agradecidos por estas almas por esta salvación por este nombre poderoso lo caldo en nuestra vida con las hermanas y hermanos que han conocido tu palabra y tu nombre y lo han confesado y lo han proclamado y aún lo haces todavía oh Señor que seas fieles a Dios todos los días de su vida hasta cuando sumen a Dios en el nombre de Jesucristo y lo han proclamado y lo han proclamado y lo han proclamado y la ayuda nos da permanecer tu fiel fiel en medio de las adversidades fiel en medio de las pruebas fiel en medio de cualquier situación sabiendo que en ti Señor tendremos la victoria gloria a Dios gloria a Dios gracias gracias Señor gracias gracias mi Señor es tu gracias Gracias Señor, gracias mi Señor, eres tú, en la cruz de tu vida, te das en toda mi vida, y la pena te va a ser, amor y mi, de tu sangre te encontrarás, ante la sesión, por tu sangre te encontrarás, ante la sesión, por tu sangre te encontrarás, ante la sesión, ante la sesión, por tu sangre te encontrarás, ante la sesión, por tu sangre te encontrarás, ante la sesión, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, eres tú, en la cruz de tu sangre, gracias Señor, gracias Señor, eres tú, en la cruz de tu sangre, ¡Gracias por ver el video! 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 pastores, perdón, por habernos traído la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Y también a la hermana Mil, también, que es heredad de la mujer. Gloria a Dios. Amén. La paz dice a cada uno de mis hermanos. Saludo a cada uno en el nombre del Señor Jesús. A los pastores aquí presentes en nuestra paratoria y a cada uno de ustedes. Quería dedicarles un versículo que queda en Isaías 52.7 que dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación. Aleluya. Del que dice a Sion, tu Dios reina. Gracias estimados pastores, la iglesia de Tzuri, la hermosa iglesia de Tzuri. Conjunto con su pastor y su familia, estamos muy agradecidos. Sí, señor. Agradecidos por la palabra que ustedes han traído, por las alegres nuevas que ustedes están portando en esta gira. y están en nuestras oraciones para que el Señor continúe a usar sus vidas en cada lugar, en cada iglesia donde el Señor ha provisto tenernos en esta gira que se encuentran. de parte de la iglesia de Tzuri. También deseamos que nos lleven siempre sus oraciones, como lo han dicho, y que sigan orando por la obra de Dios acá en Tzuri. Que siga el Señor haciendo su obra, porque Dios tiene grandes propósitos para esta nación. Bienvenidos a Dios y también queremos invitar, bueno, pues, a la hija de nuestro hermano, Arnaldo. Ella también, ahí tiene palabras de saludo, ¿verdad? ¿Cuántos les han conocido? A ver. Amén. Ella está acompañando en esta pequeña gira a su papá. Ella también porta las alegres nuevas. Bueno, ella se va a presentar, vamos a conocerla, ¿sí? Amén, amén, amén. Señor, mi hermano, ¿cuántas de una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Bueno, estoy muy agradecida con el Señor por permitirme estar aquí en esta noche y conocerlos. Gracias a Dios que me haciendo un saludo muy especial a todos ustedes. Quiero decirles que en el Ecuador no hay culto, no hay día que no se ore por la obra misionera. Es lindo poder ahora verlos y saber que esas oraciones están aquí, ¿no? Que las almas siguen llegando y que los hermanos que están aquí siguen progresando en el camino del Señor. Sigan adelante, hermanos, no se cansen. A pesar de que vengan muchas dificultades, muchas pruebas, sigamos. Todo el esfuerzo que hagamos aquí vale la pena para alcanzar la salvación. Que el Señor Jesús les bendiga. Muchísimos saludos de todos los hermanos en el Ecuador. y recuerden que siempre estamos orando por ustedes. ¡Aleluya! 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 Para esta semana que viene para la convención. ¡Gloria a Dios! Bien, hermanos, la convención se realizará los días 14, 15 y 16 del mes de abril, prácticamente este viernes que viene. El primer culto será a las 3 de la tarde. Segundo culto a las 7 de la noche. El día sábado habrán 3 cultos. 10 de la mañana, 15 horas y 19 horas. El día domingo habrán 2 cultos, 10 de la mañana y a las 15 horas. Amén. No sé si todos me compraron un hotel de aquí. No. Bueno, este año, hermano, no sé qué pasó. Se llenó el hotel o se acortó el hotel. Bueno, entonces, hermanos, vean, vamos a... Hay una cantidad de hoteles, hermanos, que prácticamente están llenos por diversas cosas. Pero en el templo vamos a hacer unos... Vamos, hermanos, vamos a hacer la manera de... No, Carmen. No. Vamos, hermano, a poner unos biombos ahí en el templo. Entonces, o hacer divisiones eso, hacer divisiones. Amén. Entonces, si de pronto por acá hay la facilidad, hermanos, de llevarse un colchón de... Un colchón inflable, ¿no? Inflable y una colchita. Amén. Entonces, los podemos acomodar muy bien ahí. ¿Sí? Gloria a Dios, estamos... El día de ayer los hermanos están poniendo agua caliente para que puedan también usar la ducha que hay. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ahí mismo pueden hacer el cabecito todo porque hay todas las cosas como para hacerlo. Amén. Aleluya. Y está cerca también los diferentes restaurantes y todo por ahí para que... Y está cerca también para que vayan a caminar. Así que, hermanos, están cordialmente invitarlos. Amén. No se pierda la bendición del Señor porque de una o de otra manera nos vamos a acomodar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Bien, mis hermanos, pues estamos todos cordialmente invitados a que no nos perdamos esta gran fiesta. Bien, mis hermanos, pónganse en posición de pie y vamos a darle gracias al Señor por este precioso culto que Dios nos ha regalado. Dios guarde, bendiga cada uno de vuestras vidas, mañana en vuestras labores y también, amén, vamos a orar por nuestro hermano Didier que en estos días ha estado cumpliendo años y no hemos graduado aquí en la iglesia. Así que, amado Didier, venga, por favor, no podemos perder más en eso y también por un bebé. Amén. Por nuestro niño Joshua que también cumplió su primer año de vida. Así que, gloria a Dios. Aleluya.